Florcita de Alelí Florcita de Alelí Qué parecida en nuestra vida Florcita de Alelí Qué parecida en nuestra vida Siempre queriendo reverdecer Siempre buscando la alegría Siempre queriendo reverdecer Siempre buscando la alegría Florcita de Alelí De qué nos sirve la tristeza Florcita de Alelí De qué nos sirve la tristeza Si en el invierno te marchitas Si en el verano florecerás Si en el invierno te marchitas Si en el verano florecerás Florcita de Alelí Florcita de Alelí Colores de mis esperanzas Colores de mis ilusiones Colores de mis esperanzas Colores de mis ilusiones Florcita de Alelí Florcita de Alelí Altyazı M.K. ¡Gracias!